La fe es lo más lindo de la vida, la fe, la fe, la fe en el de arriba, la fe, la fe, siempre unirte, solidario y con fe. Mi gente, ¿cómo estás? Mi gente, la fe de Kuto. El día de hoy estoy esperando un invitado que es chiquito, muy chiquito. Con decirle que calza 48 con los dedos encogidos. Estoy esperando que llegue acá, así que vamos a esperar a ver porque se está demorando mucho. A ver, vamos a ver. ¿Él es? Él es mi hermano, Juan Ángel Pórez Asensio. Muchas llamadas ya. Mi hermano, por fin. Juntos, juntos otra vez. Vamos a hablar de lo que sucedió cuando hizo la de Jean-Claude Van Damme con Cantoro. Pocas preguntas mejoras. No te preocupes. Mi sopa seca. ¿Qué? ¿Tienes que ponerte hilo? ¡Sí! Eso no me habían dicho, ¿le digo? Para eso tú me has traído. Por eso yo no quería aceptar esta entrevista. Gracias, mi gente. Con el apoyo de ser el primer arquero, el más malo del mundo. ¿Del mundo? Imagínate. Soy yo. Entonces seguimos. Vamos a matar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Este es mi programa, yo acá decido, tampoco no te agarre tu canchero también. Tú, la rodilla, fue el amor de tu vida. Ustedes están escuchando al verdadero Juan Ángel Flores Asensio. ¡La fe! ¡La fe es lo más lindo de la vida! Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Les habla su amigo Kuto Guadalupe. Estamos hoy en un nuevo programa de La Fe del Kuto. Este invitado es una persona muy especial para mí, por muchos motivos. He estado correteándolo a pedido de ustedes que les guste el aguadito y quieren saber muchas cosas de él, no solamente como futbolista, sino como persona. Y en esta charla de amigos voy a poder hablar con él y le doy gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacer un programa más. Al diario Trome, al diario Papá, al diario del Pueblo, que también me da esta oportunidad de poder llegar a todos ustedes, mi gente hermosa, del programa La Fe de Cuto. Mi invitado de hoy es, nada más y nada menos, que mi hermano de mi alma, Juan Ángel Flores Asensio. Lo presento así, mi gente, porque yo no le digo chiquito, ojo, yo le digo Juan Ángel Flores Asensio. Bienvenido. La Fe es lo más lindo de la vida, mi hermano. Gracias, mi hermano. Gracias, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Maen, por insistir. Acá contento de estar a tu lado, tú sabes que hemos recorrido mucho en el fútbol, así que vamos para adelante. Está bien, mi hermano, está bien. No, no, mi gente, quiero que sepa que esto ha sido, uff, he estado atrás de él, nos hemos bronqueado. Pero así, porque él sabe, yo lo conozco como él me conoce a mí. Entonces, como yo le digo, una cosa no tiene que ver con la otra. El programa mismo le dice, La Fe de Cuto. Y por esa fe de Cuto, mi hermano Juan Ángel Flores Asensio estará con nosotros. Así que, mi hermano, esta entrevista pinta y te estamos correteando porque yo quería que estés en mi programa, ¿no? Pero también porque la gente no sabe, Juan, cómo te pide. La gente te... Es una... Tú te has dado cuenta siempre que tú has tenido siempre esa conexión con la gente, ¿no? De amor y odio, ¿no? Es una cosa así que tú siempre te has dado cuenta. Es como yo también, siempre vendo mi humo. Pero sé que a todo el mundo no les puedo caer bien. Claro, claro. Pero no nos conocen el lado humano. Eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Pero primero hay que conocer a la persona para hablar. Acá hay un juramento. A la vi. Pero veo... No, no, hermano. Veo bastante hoja. Acá toda la formalidad del caso. Veo bastante hoja. Acá la formalidad del caso del programa La Fe de Cuto, ahí es la formalidad. Así que vamos. Levanta tu mano derecha, por favor. A ver. Señor Juan Ángel Flores Asensio. ¿Durás decir la verdad nada más que la verdad? Sí. Si así lo hicieras, será que la verdad... A ver. Ay, perdón. Cuál es la verdad. Ay, vamos. Si así lo hicieras, serás recompensado con un plato doble de carapulca chinchana. Ay, ay, ay. Servida por la mamá príncipe que te conoce cómo comes. Sí. Sí, juro. Ya, bueno. Entonces vamos a empezar esta entrevista. Plato hondo, por favor. Plato hondo, como te gusta. Ay, ay, ay. Yo de muy pequeño le hemos sufrido. Hemos tenido esa historia, ¿no? De cantolado, por ejemplo. Este... Era muy pequeño. Yo trabajaba haciendo paneles, me acuerdo. Yo me iba a cantolado tempranito, a las seis de la mañana. Al lóbalo de ventanilla. Al lóbalo de ventanilla, claro. Y veo muchos chicos ahí, pues, ¿no? De mi categoría. Le digo, pero yo puedo jugar en ese equipo. Entonces voy a hablar con el entrenador, entonces el jefe del band, de los banders. Que te había contratado. Que me había contratado. ¿Cómo se llama el que te había contratado? Este... Aldave. Lucho Aldave. Lucho Aldave. Mi tío Lucho Aldave. Claro, Lucho Aldave, lo máximo. La escuela de arquero. Y este... Él no quería, pues, porque su hijo también tapaba, pues. Claro, su hijo Lucho. Ay, ay, ay. Lucho Hijo, claro. Y yo un día le digo al profe, profe, yo estoy de la categoría 76. Puedo traer mis cosas mañana para... Pero tú, este, estás trabajando para el bravo, pues. Su hijo está tapando acá. ¿Cómo hace? Yo le dije, no, pero yo quiero solamente una prueba, profe. Una nomás. Voy a ver si yo me dedico a tapar o me dedico a seguir haciendo paneles, ¿no? Ya, señor. Mañana traiga sus cosas. Entonces, yo veo, voy con el buzo. Ese buzo que tapé, ese repasco. Y me pongo el chor encima, pues, ¿no? En ese tiempo estaba unos guantes de tirar ladrío. Y mi camiseta, pues, no, una camiseta así. En ese tiempo era camiseta, ¿qué nombre será? Y pesaba un montón. Entonces dije, esta es mi prueba, pues, de fuego, pues, ¿no? Acá, bien, chapo, mis 12 horas o 8 horas. O bien, tapo. Y la hice, pues. Gracias a Dios la hice, tapá de palo a palo. Pero con el pie era malísimo. Entonces tenía que trabajar eso, pues, ¿no? Yo no era un X, ¿no? En el fútbol. No sabía ni siquiera agarrar la pelota. Pero yo solamente volaba. Y me dijeron, huela, huela, normal, no hay problema. Y salí todo raspado por ese día, me acuerdo, raspado. Pero el profe me dijo, ya, ven mañana con tu partida, que estás en el equipo. Gracias. Dios feliz. Mi hermano, en ese momento, guantes no tenías. No tenías. Chimpune tampoco. No tenías. Tapaste con unas zapatillas, me acuerdo. Porque yo después también ya estaba en esa época. Claro. Para que ustedes sepan, gente, que ahí yo me he conocido con mi hermano Juan Ángel Flores de Asensio. Él tenía los mismos problemas que yo tenía desde muy chico, que era, ya nosotros en esa época estábamos 45, ¿no? Claro, 45. 44, 44. Imagínate la edad de nosotros encontrar esas canosas. No había, no hay. No había. No había. Y yo, menos más que ellos, los del Cantolado, yo era becado, me consiguieron unos chimpunes, unos feos. Creo que eran olímpicos. Claro. Así empecé yo, con los olímpicos, con la planta María. Claro. En el caso tuyo, después ya tuvieron que conseguirte unos chimpunes, ¿no? Lo que pasa es que yo tenía el pie ancho. Claro. Entonces, a mí me podía traer de un 44, 45 y no me entraba. No me entraba. Tenía que cortarlo costado para que entre. Entonces, ahí ajustarlo. Por eso no me duraban mucho los zapatos en los partidos. Una vez saqué, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Un saque de meta y se reventó el zapato. ¿Cuánto cazas tú, mi hermano? 47, hermano. 47, ve, claro. El problema de él, el mío, es largo. El él es ancho. Tengo un tamal, me parece eso que se prepara mi tía. Ay, ay, ay. Ay, mi hermano. Pero, o sea, desde ahí nos conocemos nosotros. Desde ahí nos conocemos. Claro, a mí me decían, pues no, ahí estaba el señor Cuto Balupe, estaba Rebocio. Richard Martínez, Lolo. Lolo, claro. Claro, tenés más. Y eso que había Cantolao A, Delfines y había otra categoría más. Entonces, yo estaba en Delfines. Entonces, para llegar a Cantolao, donde estaban ustedes, los bravos, tenía que matarte. Claro, yo estaba con Espejo, me acuerdo, en Delfines. Y después ya. Luis también. Luis también, claro. Luis, mi hermano que está en Italia. Claro. A ver, mi hermano. Cuéntanos tus inicios en el fútbol, Juan Ángel. ¿Fue en el Deportivo Zúñiga, digamos ya, profesionalmente? Profesionalmente fue ya Zúñiga. O sea, yo hago un interino de Cantolao, paso a un equipo de liga de comas, que se llama el Duba. Entonces, en esa liga me ven jugar. Entonces, yo le digo a las señoras, pero yo juego delantero, también juego de arquero. Pero nosotros te hemos visto atapar, pero yo quiero jugar delantero, Leo. Por eso que a la vejez se te daba. Sí, es que toda mi vida yo juego delantero. O sea, tú eres como un caso parecido como de Johnny Vegas. Claro, claro, un caso parecido. Porque yo tenía la talla, todo, el biotipo, todo. Entonces, a la hora del cabezazo era bravo. A la hora que quería hacer la pared, mandaba un ladrillo. También la canoa, también. No, ayudan, pues. Quería patear y pateaba pasto. Así es un zanjón. Sí, un zanjón. Entonces, digo, ya tantos problemas que tengo. Voy a ver en el arco, voy a probar el arco. Entonces, ahí me ve, pues, no, este... Me acuerdo, un tal Lucho, Luis, Luis, este... De Rima. Su apellido, no me acuerdo muy bien. Va, me dejó una tarjeta y me dice, tal día para que te pruebes en ciclista. Y ciclista yo veo, pues, no. Es un equipo bravo. Están los primos del presidente que era de la U, Nicolín. Eran los primos. Entonces, yo voy, pero, este, me pruebo. Y estaba el tío Clavijo. Clavijo. Guardera. La guardera. Acá atrás eran unos, te rompían, pero... Entonces, yo le dije, ya era el sexto arquero. Estaba Rubén, me acuerdo, Rubén Díaz. Estaba Agüero. Estaba, bueno, cuatro arqueros más que no me acuerdo muy bien los nombres. Y yo era el sexto. ¿Eras el sexto? Entonces, ahí hicimos la prueba, la primera temporada en Chincha. Y el equipo estaba, pero, hermoso. Y como yo no caía, yo era uno de los menores, me dijeron, te vamos a prestar a Zúñiga. Un par de añitos, te favoreas bien, regresas. Y ya, entonces, ahí debuto en Zúñiga. Y así fue, en Zúñiga. En Zúñiga. Ya tenía zapato. Ya, 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 ya te habían conseguido tu 47. Ya me habían conseguido unos tres, por lo menos. Ay, Dios, Dios. ¿Cómo hemos sufrido, Dios santo? Si ustedes supieran, mi gente hermosa, de la fe de culto, ustedes que nos siguen. Acá estamos dos personas. Y si nosotros, siendo personas, digamos que hemos empezado nuestra carrera así, sufriendo, ¿no? Para encontrar nuestra talla. Yo imagino cuánta gente. Pero ahora, gracias a FreeSport, cualidad para el éxito, en grado 2, 3, 1, cercado de Lima, encuentran unas canoas hasta 56. Estas que están acá son 49. Somos los más felices con mi hermano. Sí, espectacular. No, y al diario Trome. Sin el Trome no hubiera sido posible estar entrevistando a mi hermano Juan Ángel Flores Asensio. Una leyenda. Y vamos a seguir hablando porque, más allá de la gente, puede decir un montón de cosas. Me ha pasado a mí. Que me dicen, Coto, te han vendido con el video de incidio. Siempre, lo del pobre es regalado. Pero nosotros sabemos lo que somos y lo que hemos hecho. Somos parte de la historia. Sea para una cosa, para la otra, estamos en la historia. Y eso es lo más importante. Así que ya saben, si nos quieren seguir ahí, síganos en mi Facebook y YouTube. Ahí van a encontrar todo el recuteco, todo el aguadito que les gusta ahí con el cuellito, la mollejita, el corazón. Así que ya saben, no dejen de ver esos programas que han estado de candela. No vean el de Paolo Maldonado, es decir, no lo vean. El Dizazona tampoco. Así que, mi hermano, cuéntanos, Juan Ángel. O sea, tú debutas profesionalmente en el 96, ¿no? Juan, tú no ganas. Ahorita me estoy acordando tú. Tú me ganas ahí en el holo, ¿no? En el holo, claro. Uno a cero, ¿no? Que se armó que la trinchera entró después al... Claro, a reventar los carros, ¿no? Claro, tú fuiste ese culpable que a tu hermano no hubiera jugado. No, pero era bien, pero Luchito. Lo que pasa es que yo... Qué partidazo ese cuadro de eso. Tenía hambre, pe. Tú sabes que... ¿Cómo se llamaba tu capitán? Mi capitán... ¿Algún peluconcito era así? Sí, sí, sí. ¿Qué fue muy del medio, no? Fernández, ¿no era? Fernández, Fernández. Fernández, creo, ¿no? El que metió el gol, tiro libre. El loco, Fernández. El loco, Fernández, creo que era. Mi padrino. Muñeco, Fernández. Muñeco, Fernández. ¿Qué dice? No, no, hoy ya no atendemos. Tienen que entrarle algo en ese punto. A ver, a ver. A ver qué pase. Creo que es para mí, creo. Ah, chatito, vean, mi pan de la marina. Ya, bacán, que Dios te bendiga. No, mi chatito, me entré mi pan de la marina. No, pero son las dos, ¿eh? Para que vean, no, es que acá... Acá tomamos desayuno como millonarios. Pásate. Ah, ya. Ah, suma y tanto. No, es que es mi gente... ¡Hogaje! 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 Usted viene con su sábana adentro. No, no, solamente yo con mantequilla nomás, como el corongo. Acá está mi pan de la marina. Óygame. Son mi pan de la marina. Mi chatito me entré siempre mi pan de la marina. ¡Uy, ya voy a comer una jarapulga con sopa seca! Y, hermano, y ese partido, después de ese partido, justo yo he contado la anécdota, también en mi página también que tengo ahí en el tromel, en la fe de Cuto, es ahí donde se abre el portón de Lolo Fernández y entra toda la trinchera, ¿no? Te no sabes cómo... Es la primera vez que sentí una sensación, Juan, cuando se hace así, ¿ya tú sabes? ¡Uf! O sea, que yo dije, Dios mío, ¿ahora qué pasa? Menos mal que Germán Muñoz y León Rodríguez tenían... Entonces tenían pistoleros, sacaron su fierro, y lo de la trinchera hicieron así un poquito así, pero igual, gracias a Dios, no terminó en desgracia, no gana 1 a 0, ¿no? Yo me acuerdo esa semana antes, yo ya había debutado contra Republicana, me acuerdo. Debuto con Republicana, que es empate, no me acuerdo muy bien. Después juego contra Boys, después juego con San Agustín, me acuerdo. Y yo ya tenía ya tres partidos ya, y el finalito Cuellar me dice, Juan, tú ya estás para titular. El equipo ya había bajado, pero ya nosotros teníamos que mostrarnos, pero nos faltaban todavía como seis equipos más para jugar. Entonces yo digo, ¿es estado nunca? Pues no. Yo estaba que me temblaba todo el cuerpo. ¿Vas a jugar contra la U? En el Lolo. Yo miraba el Lolo y tenía una sensación. Y el Lolo era el Lolo, ¿no? El Lolo era el Lolo. Bueno, te lo juro, me acuerdo que ese día, los chimpunes, no tenía yo toperoles. Y guarderas con craíjo, me dice, Juan, acá no te vamos a dar. Ah, pusieron un zapato. Es que también tenía, igual que nosotros. Era un tamal, pues. Y le digo, no, no, mejor toma esos zapatos, juega con esta. Y me acuerdo que me dieron una marca, no voy a decir la marca, o lo puedo decir. Una loto. Y yo, zapatos lotos, yo nunca he usado, porque estaba en febo y olímpico. ¿También no llegabas a ese nivel? No, yo también no llegaba a ese ranking. Pero me pongo los zapatos y que es una sensación bonita, ¿me entiendes? Es que es cuero italiano. Claro, suavecito, no pesaba nada. Dije, uy, acá estoy, pero hola, dije. Estos zapatos, ¿qué hagan? Si ganamos, te los regalamos. Esa era una bendición, pero unos zapatos antes no se usaban. De marca, vecinos. Eran carísimos. Entonces yo dije, vamos. De la primera pelea, me acuerdo que estaba Roberto Martínez, Pablo Mandolana, estaba el loco. Gabriel González. Gabriel González. El loco González. Estaba su mano arriba. El pirata. El pirata. Y dije, me van a meter seis. Nadie me conoce. Nadie me conoce, no hay problema. No hay problema. Entonces empezó el partido y. El segundo tiempo me agarró la barra. Atrás, mamá. Se cogía la pelota y me caía más piedra. Todo me caía. Y viene el gol del loco. El loco Fernández. Metió un zapatazo de mea cancha. Y no sé, no sé, Ibañez. Para mí tenía que haberla agarrado, simplemente. Pero fue un golazo y yo no sé. Tú sabes que hay una sensación, ganarle a un equipo grande. Claro, claro. Es único. Eso quedó en la historia porque no nos imaginamos. Creo que nos subestimamos un poco. Porque tu equipo ya estaba prácticamente. Estaba descendido. Estaba descendido. Y es ahí donde ustedes se comienzan a jugar un partidazo. Y nos complicaron y nos ganaron. Pero nadie, nadie. Y ojo que. Tú sabes que antes daban los equipos chicos. Le daban un billete para que le gane al equipo grande. Sí, así. No dieron, pero ni siquiera. Ni para el deporte. Nada. Pero ese día fue la sensación que yo los viví como recién estaba debutando con equipo grande. A su coma era una fiesta. Claro. Yo llegué a comas y todo el cerro. Te recibieron, pero como alcalde. Mi hermano, y ahí ese año, perdón, al año siguiente. Al año siguiente, conversé con todos los equipos. Pero el BOE ya te había apuntado la placa. Ya me había apuntado la placa. La U también. La U también. Pero yo lo primero que dije es. Y Alianza también te quería decir. Después, historia, después vamos a conversar. Después. También, pero lo que pasa es que yo tenía que estar en un proceso de aprendizaje. Dije, no, yo tengo que aprender a tapar porque no me voy a quemar. Claro. Entonces decidí irme al BOE porque un equipo, término medio, que siempre pelea arriba. Siempre estaba peleando. En esa época peleaba todo. Claro, claro. Y me acuerdo en el 98 que jugamos contra todos los equipos. Hicimos todos los puntajes. Nosotros se jugaban todos los partidos. Se jugaban los mundiales. Se jugaban con la U. La idea era, pues, Boizu. Ese era un clásico, ¿no? Un clásico porteño. Entonces esa era la idea de llegar a la Copa Libertadores. No llegamos. Pero sí, aprendí muchas cosas con Johnny Vega. Aprendí con el Loco Luján. El arquero Loco Luján también. Entonces... El descantolado. El descantolado. El suicida. Pero ahí aprendí bastante. Y la decisión que tomé fue correcta porque quería estar en un equipo, término medio, trabajar bastante, aprender muchas cosas y para estar anclar a un equipo grande el siguiente año. Y se dio como tú pensabas. Claro. Se dio justo. El tema no es plata. Porque al final la plata lo puedes hacer después. Ah, sí. Entonces decidí irme al Boiz, que también tiene una barra muy excelente. Y exigente. Y exigente. Picante también. Picante, picante. Cualquiera no juega, cualquiera no juega en esa época, te estoy hablando. Por eso. En esa época estaban los bravos. Estaba Cafuz Alazar, estaba el Buquín, el finado. Estaba Vica. Estaba Pinios. Machi también. Claro. Estaba el Checho Ibarra. Imagínate. Era un bandón. Entonces llegamos a jugar los mejores partidos de cada encuentro, pero no llegamos a los Libertadores. Pero sí, ya me estaba ganando un nombrecito. Ya chiquito estaba en la punta del cerro. Del cerro. De Coma. De Coma. Ya en Coma tú llegabas allá con tu NCC, caminando de puntita. Sí, y con zapatillas blancas. Ya hay que saber, porque ya te imagino que tenías zapatillas de marca. No, ya estaba ya en mi rico fila. ¿Cuál fue tu primera zapatilla de marca? Fila. Fila. Ay, ay, ay. Con esos botines hasta acá. Ay, ay, ay. Ya caminaba, pero en punta. Pero ya, pues fue bonito porque todos los miraban, la gente que come miraban. Bueno, Juan, bueno, Juan, tienes que ir a Alianza. Tienes que ir a la U. No, Alianza. Entonces me mareaban. Yo dije, todo es el boy, tranquilo. Entonces siempre llegaba con mis regalitos para la gente, ¿no? La gente ya llegaba con sus estrellitas. Sí, a la estrellita. No había para más. Esa que jugabas y te frenabas y te salían todos los dedos. Sí, por abajo, por abajo. Un ojo escaso así en la planta. Tenías que ponerle más cartón que nos hemos pasado nosotros. Mi hermano, quiero que nos digas qué hiciste con tu primer sueldo. Mi primer sueldo fue en ciclista Lima. Me dieron un billetín que, gracias a Dios, le dije a mis abuelos yo, cuando yo sea profesional, voy a construir su casa. Y lo primero que hice fue, el año que me contrataron, dieron la prima, como tú dices, contraté un albañil y construyó la jata de mis abuelos. ¿Por qué? Ese es agradecimiento porque ellos me criaron de muy pequeño. Yo vine de Huacho a los cinco años. ¿Tú eres huacharo, Jorge? Nací en Lima, pero me criaron en Huacho. Entonces, mi mamá, entonces, estábamos en recursos, pero bajos. Y lo primero que dijo mi abuela, ¿por qué no nos traes a Lima? Para que estudien acá y se hagan una carrera y acá trabajen, pues, ¿no? Pero nosotros no éramos nada, pues, ¿no? Eran dos morenitos en coma que... Carlos y tú. Carlos y yo. Carlos el último. Sí, también jugó profesional. Entonces, yo me tenía que ingeniar, ¿no? Porque mi abuelo traía ruda, traía llantén, vendíamos chupete, nos íbamos a los mercados. Entonces, ahí nosotros nos comprábamos un uniforme para colegios, zapatos. Ya imagínate, pero no nos encontramos. Íbamos con sandalias. Y lo primero que hice con mi primer sueldo es comprar para que construyan la casa de mis abuelos. Para vivir la área de adobe. Para construir su casita. Entonces, eso fue mi bendición. Porque desde muy pequeño le dije, yo cuando sea grande, yo soy profesional y yo voy a hacer la casa. Y vivíamos. Yo cumplí. Cumplí con mis abuelos. Cumplí con mis hijos. Yo ahora estoy cumpliendo conmigo, ¿no? Que yo también quiero mi casa. Estoy construyendo. Poco a poco, se llega lejos. Entonces, lo primero que yo hago es ver bien a mi familia y después yo, como... Donde vaya, donde voy, caigo parado. Porque la gente me dice, chiquito, un videíto. ¿Cuánto? No, yo no te cobro nada. Y me dan un papelito ahí cerrado. A veces sus 100 manguitos, sus 50 manguitos. Yo no le pido nada. Pero yo también trabajo. Tengo una escuela de arquero. Tengo una casa de apuestas. Entonces, callado mejor que Lima. Y yo te dije, te llamé, te dije, Lucho, ¿cuánto...? No, ya me vi en la otra casa. 50. Me aseguro, me han hecho de por vida. Sí. Por eso, pues, no. Mi primer sueldo fue para construir la casa de mis abuelos. O sea, tú juegas una temporada nomás, Juan Ángel. No, juego dos. ¿En el boy juegas tú dos temporadas? Claro, claro. La primera nos toca con el profe Adao. Ah, Adao. Y la gente, pues, pucha, que decía, Adao, jugaba muy bien. Sí, no, no, sí. Histórico. Pero como entrenador, sí, la gente dejaba mucho que deseaba. Porque estaba con Roberto Martínez, capitán. Sí, claro. El capitán. Todos lo seguíamos. Ah, Roberto también ha jugado en el... Ah, claro, pues. Y Roberto también tuvo su etapa ahí que más patero se lo llevaba a... Iba a Corongo a jugar mona ahí en la esquina con el chino Guamá. ¿Y tú sabes que le querían pegar ahí? ¿En Corongo? No, en el equipo, el boy. Ah, pues, ¿sabes quién estaba? Y él se amarró de frente con el chino Guamá. No, se amarró con Guamá, con Cafú, conmigo, con Johnny. O sea, toda la banda. Llega Roberto Martínez. Y el Pato Domínguez estaba al costado. Y yo, ay, yo, tío. Candela. Candela pica pica. Es la historia ahí de Jack. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero el señor siempre se juntaba con la gente. Y cuando el Pato quería reventarlo, todos se me preguntaban. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a ir, Pato? Quédate quieto si tú te vas a comer un seco de Pato ahí está contigo. Quédate quieto. Ah, qué rico. Esa es la historia. Bueno, ese fue el primer año. Prácticamente salvamos la categoría del boys. Ya estábamos con Roche. Y el siguiente año ya armó otro equipazo Chalaca. Armó un equipazo para llegar a Libertadores. No llegamos, pero sí pusimos un puntaje bonito como para que la gente del boys esté tranquila. Y ya después del segundo año, todos los equipos petaba Alianza, U, Cristal. Entonces conversé con los tres equipos. Ah, llegaste a conversar con los tres equipos. Sí, con los tres. Con los tres equipos. Me dijeron lo de Cristal, me dieron una tarifa de tres años. Dije, ya voy a conversar. Voy a conversar con otro equipo. Ya, esa es mi tarifa para ti. Entonces lo de Alianza también, esa es mi tarifa. Pero ya había un Roche con un pata. Ese Roche prácticamente 50% me quería y 50% no. Entonces yo dije, no voy a la Alianza ni loco. ¿Me cocina? Sí, ahí me cocina. Y creo que estaba chivolo. Y aparte que el otro le había metido un... ¡Tate quieto! ¡Pam! Me voy a la... ¡Ay! Joaquín, ya en ese... Ya en el... Ya. Ya. ¿Pero quién era ese pata a mí? ¿Quién era? ¿Cómo se llama? No puedo decir su nombre porque después me voy a decir que no, que por mí... Sí, sí, sí. Ahí nomás contigo. Sí, sí. Es goleador histórico, hermano. Sí, sí. Es goleador histórico. Yo sí lo puedo mencionar porque es mi hermano, mi alma, Waldir. Es goleador histórico. Claro, porque antes de eso, pues no, que yo había debutado en el ciclista, jugábamos contra la Alianza y en Chincha. Entonces ahí fue ya el quemarropa. Ah, ahí empezó, desde el 99 empieza esa... Ese quemarropa. Ese quemarropa ahí, esa candela, pero así... Fue picante, porque yo juego en Chincha y él había metido seis, cinco goles a un arquero. No me acuerdo qué equipo. Entonces, siempre el periodismo, ¿no? El periodismo me pica, me tica. Juan, es que también nosotros hemos salido en esa época que te metías en la prensa, te metían una hincada y calentaban el ambiente. Eso era lo que vendía y eso era lo que llenaban los estadios. Pero lamentablemente te tincaban con otro. Así es, siempre era. Siempre era el reto, era con, oh, Juan, el chiquito ha dicho esto. Oh, el cuto, Waldir ha dicho, ¿qué? Así. Entonces uno respondía, entonces se armaba todo ese ambiente. Claro, entonces uno como futbolista dice, no, si te me estás maleteando. Pero en ningún momento te he maleteado, solamente he dicho, a ver, si me haces un gol a mí. Y me hace el gol. Sí. Hasta que ahí es donde me hice muerto de hambre. Entonces ahí exploto. Cuando tú has metido seis, dijiste que ya se metió seis, ¿no? Vamos a ver si sigue. Hasta que yo estaba volando. Claro. Estaba a mil. Y perdimos uno a cero. Entonces en el camarín, ahí me quería meter a la camarín a matarlo. Ya, no. Porque no, porque va a ser muerto de hambre. Porque tú eres unionario. Le dije, me agarra canco, me agarra. Ah, sí, madre. Y ahí. Claro. Ahí empieza ese lío. Después voy a contar esa historia de mi gente. Como les encanta también el aguadito. Sí. Quieren saber más. Voy a contarles después. Yo siempre, bueno, yo con Waldí también. Yo hago libros. La forma como lo trabajaba Waldí a la buquilla, lo tenía quieto. Pero tan quieto que parecía un gatito. Le decía, Waldí, a mí no. Pero a mí no. Si no te agarro acá en la cancha, te agarro allá en los sargueras, allá en Coromo. Te vas a la apoyada. Donde paras, por ahí, por la suerte. Porque Waldí siempre había mal callado. Porque Waldí siempre. Y aparte, Waldí había vio en el Ventanilla. Claro, claro. Entonces paraba en todas las rumbas ahí, pues, en los sargueras. Entonces, él sabía que si no lo agarraba acá, te agarraba. Entonces ya se me iba por otro lado. Claro. Yo lo mandaba para el otro. Bájate para allá. Es que tú ya lo conocías. Tú ya lo conocías. Claro. Yo no lo conocía. Dice, ¿qué señor? Y arranca en mi centro. Ah, no. Y te voy a contar una. Esta fue buena, Juan Ángel. Dije, te voy a contar esta. Porque ya, como estamos hablando ya en esta anécdota, nunca le he contado así públicamente. En esa época, mi representante era Carlos Delgado. Claro. Y habíamos jugado justamente un clásico. Y mi amigo, ahora es mi amigo, Jairo Lejario. Y tú sabes que Jairo es con la boca también. Uf, te mata. Y yo tenía un ejército. Los 300 lo tenía ahí. ¿301? Sí, 301. En un clásico, me dice esa vaina. Pero ahí me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, toro. Me dice, toro. Y dije, no, toro, por los cuernos. Me dijo, yo agarré. Y aparte, otras cosas, ¿no? Después te quiero ver Ojo, han pasado Como tres meses Y Y Carlos Delgado También lo representaba Pero estaba en España, figura En el Celta Y llego al edificio Tú sabes que Carlos Delgado tiene su departamento Ahí en el golf Llego yo Me recibe El portero Pase señor Señor Custo, ¿cómo estás? Pase Porque ya me conocía Ay, justamente Cayo está arriba Ay, ay, ay Agárrate, Catalina Estaba abajo Sentado en el buele Y ya mi cabeza estaba pensando Cómo me lo iba a comer Encebollado Al horno La cabeza va volando 20 minutos No salía Media hora Entonces yo ya estaba maquinando Tanto conversa Pero ya abajo ya le avisan Arriba Hace rato, claro Tienen que entrar El señor Juan López Que pase Entonces ya sabían Que estaba abajo Los números El asensor Justo me había puesto Mirando así los números Que va bajando Descendiendo Y se abre El asensor Carlos Delgado Así medio rojo Carlos Delgado Santeado Cutito, ¿cómo estás? Y yo le digo Bien, Carlos Todo bien Acá me esperando Ay, Cutito No sabe lo que ha pasado Y yo le digo ¿Qué ha pasado? Le digo No Cayo está arriba No quiere bajar Pero claro Sabía Es que en esa época Lo que pasaba Yo me había tenido Después te voy a contar Cuando jugaba con Cristal Terminaba el partido Mi compadre Miguel Como vivía acá cerca Venía acá Y mi compadre Miguel Me venía a hacer El nexo Con muchos de su equipo Claro, claro Mi hermano Quieren hablar contigo Antes de No, ya había pasado el partido Me habían faltado respeto Y Disculpas Bueno, por teléfono Acá en esta oportunidad Lo tenía Dije acá lo agarraron Claro, claro Y me dije Cutito Me dice Yo le he dicho Que tú eres una gran persona Tú eres incapaz De hacerle algo Que baje Nomás que estoy tranquilo Pero me manejó Carlos me manejó A la psicología Trabajó rápido Entonces ya se me bajó Los caballos Y dije Ah, pero también No dije ya Acá no voy a hacer Tampoco escándalo No, no Le dije yo tranquilo Le dije Carlos Ya que eso quedó En el partido Ahí nomás que Yo te digo una cosa Disculpa que te corto Y bajó Ah, bajó Tuvo que subir otra vez Carlos Para decirle que baje Con él Bajó con él O sea Él en su conciencia Sabía lo que había hecho Pero yo creo que también Eran recursos bajos Que utilizaban ¿Cuántos futbolistas? Pero claro Son cosas que a veces No deben suceder Pero como yo le decía a ellos Cuando tú digas algo En el campo Tienes que mantenerlo afuera Esto no queda acá Yo siempre he manejado Mis situaciones así Por eso yo cuando termino Mi carrera Yo termino tranquilo Con Jai ahora Tengo una linda amistad Una excelente persona Pero él Él en ese momento Usaba su recurso Que a veces Te sacaban del partido ¿No? Entonces por eso Después Este Ellos sabían Que en algún momento Nos íbamos a poder Cruzar por ahí Y ellos sabían Que iban a morir Claro Claro Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Claro porque Si yo te digo una cosa Manténlo Lógico Manténlo Porque si Tú tienes que hacer Con pruebas Si sos motoyamera Porque el siguiente día Bueno Te tocaré la puerta Para que me des algo Para comer Pero no Caramba Son esas cosas Que pasan Mi gente hermosa De la fe de culto Que ustedes no saben Ustedes no han vivido Esos momentos Esos clásicos Que te decían Hasta que te ibas a morir Si te toque el otro Era terrible Era terrible A veces uno no podía Ni dormir Pensando Donde me lo voy a agarrar Donde me lo cruzo Pero mira Donde me lo vengo a cruzar Es como el El de arriba El de arriba Me lo puso ahí Pero no Ya después Dije Le meto un matamos caso Mi hermano Tú llegas a universitario Yo quiero que cuentes Esa historia De la U Esa buena A ti te contratan Mira mi gente Escúchenme lo que le voy a decir Mi gente de la fe de culto De que te termina Está que se pone cantil A Juan Gáquez Flores Asensio Alfredo González Nuestro presidente Que yo lo tenga Te contrata Él te convence a ti De llegar a la U Pero a ti Te sorprende Porque yo me acuerdo Que fue así A ti te contratan Como titular Eso es lo que mucha gente No sabe Porque Oscar Oscar Ibáñez Estaba que Renovaba No renovaba Eso fue así Entonces Cuando Creo que a ti Como que también Te agarran Como para que Como diciendo Te vas compadre Ya lo tenemos Entonces Ahí es como que Pasa esa situación Que tú firmas Él todavía no había firmado No había firmado Él no había Oscar no había firmado Entonces Porque Oscar estaba bien Me había hecho un campañón O sea que Oscar Marquero Selección Extraordinario Con el cual Tengo una linda amistad Él Cuando tú arreglas Tú firmas Él se entera Entonces Él Como que Como que quiso En esa época También uno vendía su humo También Tú coqueteabas Como Habían propuestas Pero tú Eras consciente Que también Te ibas Y la U Como dice mi capitán El Puma La U es la U Entonces Él también pensó Y firmó Pero ya tú Ya habías firmado Ya Te voy a contar Esto lo que pasa ahí Es que yo fui por un billete De un dinero El señor Estaba Triple Triplicando Creo que el billete Entonces Claro Oscar Es muy inteligente Entonces Te ves por tanto Y vienes Ya pero yo Equipo grande Prima Es que esa época Te daban las primas Las primas Para que sepan Era el sueldo Ganas 5 mil dólares Y la prima era De 60 mil O 30 mil O 50 mil dólares Eso era así Y tú sabes que Uno estaba en la mesa Ahí en coma Y Alfredo Llegó al portafolio Y abrió Y nosotros Habíamos esa plata No la conocíamos ¿O qué es esto? Dólares Claro Ni sabía Quién era el de la foto Yo vivía En la janta De mis abuelos Nosotros vivíamos En adobe En adobe El señor llega Antes de ese Llega Un carrazo Y lo primero Que hace Lo de coma Todos se van corriendo Entonces yo también Me fui A tirar mi jato Me metí debajo de la cama Abuela Si viene alguien No estoy ¿Qué has hecho? Es que eran los rayas En esa época Eran de los rayas Tú no hacías nada Pero los rayas Llegaban y te Y carro nuevo Y te levantaban Te levantaban Oye tú corriste Yo corrí Sin zapatos Me metí Debajo de mi mamá Si viene alguien No estoy Y justo Tocan la puerta ¿Qué habrás hecho? Abuela Tú sabes Que No es una gran grasa No es nada abuelita Tocan la puerta Y mi abuela sale ¿Qué pasa? Y era Zorro creo que era El zorro Los papeles Persi Persi Y mi abuela sale con un palo Mi hijo no ha hecho nada No señora Tranquilo Nosotros somos de la U Este He venido a contratar a su hijo Pero mi hijo se me ha venido Corriendo Está escondido Está temblando No somos de la U Señora Lo hemos visto jugar Y queremos contratarlo Entonces Afrio pasa Yo estaba pateado Dije No Afrio Sí Este Nosotros hemos venido Para contratarlo Porque vengan a la U Se corre Estamos jugando una pichanga Pero sabe que la gente Tiene un pasado oscuro Un pasado vivo oscuro Caramba En ese tiempo Estaban Esas Como te pueden decir Esos grupos Que se paraban en la esquina Yo paraba ahí Claro pues Ya llegaba a la batida Yo también igual Le cobro con lo mismo Entonces ya Entonces conmigo No señora Me van a contratar a su hijo Porque ha hecho buena campaña Entonces Queremos que tenga la U Entonces ya Acá tenemos ya el dinero ya Entonces Abrió el billete A donde firmo Y así fue Me endulzaron con el billete Fue buen dinero Pero tenía que pelearla Para jugar Y esa es la historia Pero no que Pero tú llegas Llego a la U A Lolo Yo estaba Y ese fue Con mi viejo Con mi tío Que parecía Uno de los Como se llaman Los Jackson Fire Con su Mi tío Con su Guayabera Esa vaina Cruzaba Mi tío Caramba Con zapato marrón Y lo que pasa Que ahí tú te enteras Fue que Oscar había firmado Claro Y ahí hago el chongo Ahí se arma la banda No estamos ¿Qué está pasando? No entendíamos Nosotros ¿Qué está pasando? Entonces No Juan le dice Afeo 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 era bien canchero ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? En la puerta Y le dice No Afeo Que Ustedes me habían prometido A mí Que iba a ser El titular Titular ¿Qué? ¿Y qué? ¿Tienes miedo? No puedes ¿Cómo se llama? ¿Competir en puestos? ¿Qué pasa? No Pero es que Ustedes me prometieron No, no, no Ya tú ya firmaste Y su papá Y su papá No, amigo Alfredo Mi tío Estaba poseído Mi tío Y Alfredo Lo mira Al dueño De la Coca-Cola Con chapita Uy, yo me lo he sido La media vuelta Con eso le digo Te tienes que quedar No, yo ya armé El chongo Me fui a Entrenar nuevamente Al Boy Ya estaba con contrato Claro Tú pensabas Que haciendo todo eso No, Alfredo Se cerró Y yo dije Ya, compadre Vamos pa'lante Lo primero que hice es Sacarme el ancho Y él lo miraba Nomás de reojo al otro De reojo En un momento Me da un cachito Y estaba company Y company Puta que era Pero Pegado a la letra Me dijo No, no Acá El primero que la falla Está pa' otro Así yo soy Y me da el cachito Contra la alianza El clásico Y ellos se van A la selección Creo que se van Y me da el cachito Pa' qué me distinto La Pepe Y es un partido fuerte No sé que alianza es alianza Estaba este Trezón Moreno Claro, claro Estaba un bandón Y ganamos 1 a 0 Con gol de Goyo No sabes cómo lo he celebrado yo A que lo he celebrado Pero Al profe company Me abrazó Y el siguiente partido Ya pido La que iba a tapar No tapé Mi realidad era Que seguí tapando Seguí entrenando Pero así aprendí Así aprendiste Tenía que aprender Ya cuando iba El sobre Fin de mes Ay, ay, ay Fun Carbo Los arqueros Mi gente Para que entiendan Ustedes El arquero de los premios El que juega titular Y el que ingresa Cobra premio completo En el arquero es diferente Porque es más complicado Ingresar así Tendría que ser una emergencia O una lesión grave Que no Y ahí El arquero Cobra el 75% Eso era Claro ¿Jueves o no jueves? O no jueves Tú tenías tu premio Claro Ganazo Pero yo feliz Porque ya También me dan Cachito Me dan oportunidades Y así llegué a la selección También Siendo suplente Llegué a la selección También Y la felicidad Es cuando yo la tuve Ya después Cuando Ibañez se va Pues asenciando Y ahí me quedo Como titular Dijiste Aleluya Aleluya Pero bueno Sufriste bastante Yo me acuerdo Porque incluso tu ira Pagó Pato Este pañalón ¿Cómo se llama? Pañalón Que esa Le sacaste Le metiste A tu cámara Le sacaste Tu mano A mí esa mano De Juan Ángel Cada dedo Eso pesa Medio kilo Lo que pasa Que ese día Como que Yo iba a tapar Un partido Entonces Ibañez se recupera Al recuperarse Me dice Este Juan Va a tapar Ibañez Entonces le dije Estaba volando Porque yo Yo estoy tapando La semana pasada Yo quiero tapar Seguí tapando Porque quiero Mantenerme el ritmo Yo soy acá El profesor Entonces él ya se ha recuperado Entonces yo seguía Dando vuelta Entrenando Calentando Entrenando vuelta Entrenando vuelta Que esa Se pone un costado A estirar Y me dice ¿Qué tanto hablo Si el titular es Ibañez? Entonces la siguiente vuelta ¿O qué dijiste? Pañalón Le metiste Un derrame cerebro Casi Y gracias a Dios Mi pañalón Es tu vuelo Y gracias a Dios Estaba atrás mío Chemito Chemito Este Feri Feri Estaba atrás mío Corriendo Entonces Dice ¿Qué pasó? Entonces se armó El lío Y dice Profe ¿Qué pasó acá? Ya Te salgo de la lista No sale de la lista Entonces de la noche Estaba volándome Me ha dicho de todo Me fui mi hija Me ha pasado Me tomé tres cervezas Tres cervezas Y de la noche me llaman Me dice Ey Tienes que venir a la concentración ¿Por qué? Si me han sacado de la lista No, no Porque ya sabemos la verdad Ese bondi Estaba insultando Claro Cuando tú pasabas corriendo Es que él paraba con Oscar El pañalón Patín también Patín le pasó eso Porque él no tenía nada que decir Él te inca Y tú cualquiera La calentura también Y ahí fue cuando me llamas Para volver a la lista Yo ya había metido tres Tres mil Me había metido Ya me fui a la concentración Caballero Pero tu relación ¿Cómo tú la tomabas? Porque Oscar nunca Siempre fue respetuoso O sea Él nunca Nunca te faltó el respeto No, no, no O sea Él Él siempre hacía Lo que tenía que hacer O sea Él hacía su trabajo Tú hacías el tuyo Sino que Siempre había eso Bueno Que a veces Él no tapaba Y tapabas tú Y tú tapabas bien Y para Para ti Tú tendrías que haber Pero no dependía de Oscar No dependía 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 del entrenador Pero tú Tu carácter Porque tú también tienes un carácter Como el mío Tú decías No, yo tengo que tapar Porque yo he tapado bien Claro ¿Por qué tapa él Si no he tapado? Entonces Porque tú sabes que Las reglas son El equipo que gana No se mueve No se mueve Ese era mi historial O sea Para que la gente que no sabe De fútbol Es decir Está bien Puedes tener nombre Pero el equipo que gana No se mueve Entonces Esa era mi idea Pero bueno Pues en la auto Sabes que La barra Pesaba mucho Pesaba mucho La jerarquía La campaña Sí La campaña Y Oscar Creo que es Oscar Ibaño O sea Eso Esa es la pura La pura realidad Mi hermano Cuenta la historia Cuando le metiste Ese matamocazo Paolo Lo mandaste un poco más Y lo mandaste abajo De la mesa En el adiós Sí Mira Eso es el El escuchado ya ¿Tú sabes? Es el nano Después quiero que aclare Acá mi gente Mira Mi gente Este es mi programa La fe del culto Y acá Este programa Es un programa honesto Que se dice siempre La verdad Acá Juan Báquez Está bajo juramento Sí Bajo juramento Y él va a contar Esa historia Que ese nano Ya Ha contado Lo está viendo Sí Y él va a verlo Esto Este chato revejido Este Me ha difamado Juan Ángel Ya tú quiero que tú ¿Qué te he dicho? No Que tú me has metido Que me pegaste No, no, no De eso vamos aclarando Ya mi hermano Cuenta ese día Que estábamos sentados En la cena En el Ariosto Estaba Chino Pérez Goyo Sí Tú y yo y él Y lo más cargoso todavía Y lo más intenso Tú sabes que siempre Nosotros Concentrábamos dos días antes Así es Dos días Viernes Justo 8 de la noche La tele estaba al frente Y daba ese programa De Risa de América Risa de América Creo que esa época ¿No? Risa de América ¿Puede ser? Risa de América Risa de América Y salía pues no La señorita Y la gente ¡Oh, chiquita! Pero no digas tampoco No, no, no 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 Lo de goleador histórico Te lo Pero tampoco no Ella siempre cuando yo voy No, pero nadie está A mi programa Nadie está hablando mal La señorita Salió la señorita Pero eso no Me puede decir por favor No, pues ¿Ah? ¿Ya ves? Eso te gusta también El crocante te gusta Pero para que la gente La señora Tula Salía en el programa Eso le gusta A ustedes también A ellos también le gusta También le encanta Esto es Sí Salía entonces Entonces la gente ¡Oh, Juan! Va a salir de ahí Me decían En vez de decirme chiquito Juan Me decían ¡Tula! Ya saliste esa Y yo volaba Y el que estaba cargoso Estaba Paolo A mi costado ¡Oh, está de Tula! ¡Tula! Se separaba Cargoso Entonces la gente Miraba así Mataban de risa Y yo dije Paolo Ya no Porque te va a meter Un cachetadón ¡Ah, Tula! Seguí el Pero cuéntame Cuéntame Pero cuéntame ¿Estás o no estás? Sí Entonces seguía Entonces yo seguía Comiendo mi sopita Un bacán Hasta que No sé qué dijo No me acuerdo bien Con lo que dijo ¡Oh, ya p*** Di la verdad ¡Pestazo no estás con Tula! Y yo ¡Bang! Le metí su cachetadón ¿Para qué le metiste? ¿Para qué le metiste a Tula? ¿Para qué le metiste a Tula? Paolo En tu mano Yo estaba cargoso Sí, sí No seas malo Siempre Un rato estaba bien Yo también decía Oye, Paolo Pasta Tú no lo conoces Pasta Dejalo tranquilo No Pero que diga Él quería saber No sé qué cosa Él quería meterse ya Mejor duerme conmigo Sí Él quería saber La relación Cómo era Y ya le metiste Y le metiste Entonces la gente ¡Ah, qué tal Juan! ¿Qué has hecho? Joder, toda la mañana Tarde y noche Ya, te compadre Es que era mañana Tarde y noche Sí Es increíble Mi gente Paolo Ya te lo han visto En la entrevista De Paolo Paldonado Así como lo han visto En la entrevista Así Eso no es nada Ahora imagínense Ya ustedes saben El líquido El líquido ¡Oh, Dios mío! Ese es como un lorito Se te sube por aquí Es un personaje Y déjame decirte Y ese era el clásico Juan Ese era el clásico Fue un día antes Pero déjame decirte Que viernes Era viernes Sábado En la mañanita Ya estaban con los periódicos Todos con el trome Y yo Dormía bien bacán Abría la puerta Estaba el periódico Yo no había pedido ese periódico Lo metían por abajo Lo metían por abajo Y estaba ahí A ver qué hay en el medio Y sale La señora Tula Entonces la gente Yo ya sabía El desayuno El desayuno La gente temprano Lo que pasa Que acuérdate Que el señor de abajo En el periódico Del puesto Ya sabía Que acá uno Tenía que Nos mandaba con el botón Y acá uno Tenía Ahí salía el aguadito Pero eso Antes de eso En la noche Creo que le dio Fiebre, tifuidea Le dio derrame No Que te iba a denunciar No Antes de eso Vomitó Me asusté Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Hermano ¿Qué pasa? Dice que está con fiebre Posiblemente no juegue Y Paolo La figura Posiblemente no juegue Mañana No Yo estaba paliado Y después Fue Paolo Cuenta Y la entrevista Que él lo hizo A propósito Que le dijo Aguirre Para asustarte Y Armando Aguirre Que era el Quiliciólogo Ese se prestó También para Él fue a esta habitación Sí, yo estaba paliado Y tú le preguntaste ¿Cómo está? Sí, Aguirre Aguirre Estaba estar arrojando Y de hecho Ojo Hasta que Paolo está mal Hablado con Alfredo Y parece que van a venir policías Y yo estaba Cuando ven y salir Estaba paliado Y yo no Después tocandole la puerta Pablo no estaba Pablo creo que estaba En la clínica Habría que pedirle disculpas Pero igual Yo estaba paliado Porque me mencionas Dime mi nombre ¿Por qué me mencionas tú ese nombre? Tú me dices Está de más patero Ya saca la denuncia Le dije Ya quita la denuncia Ya quita la denuncia No, y lo abrazo Sí, sí, sí Le dije abrazarlo Le decían tan los zapatos No, es que ese nano Era el que ponía La chispa La alegría O sea, el tipo De que lo amo ese nano Jodido todo Pero lo amo No, pero es un tipazo Original Bien, bien Este Campechano Esa vaina que en el camarero Se necesita siempre De uno que Joder Y no parece No parece No parece Pero sí es un tipazo Después ya lo gocé Tenía que gozarlo Oh, ¿te acuerdas la cacheta? Sí, ya fue ya Ya fue ya Como estás bajo juramento Mi hermano Juan Ángel Tienes que decir la verdad Tienes que decir la verdad Yo sé Con la sopa seca Yo sé Yo sé Lo que vas a responder Pero tengo que preguntarte ¿Qué vas? No, no Eso tú no lo hacés Eso sí Porque no es tu letra Escúchame No es tu letra Es el tiempo pasado hermano Ya no tiene nada que ver Yo sé que usted está pasando Por el mejor momento Te veo Te veo en el Instagram Te veo en el Facebook Te veo en todos lados Ya mi dedo Mira los dedos Ya no tengo Y voy a quitar Porque estoy aquí Apeto corazón 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 Me encanta Corazón Mi hermano Tula Rodríguez ¿Fue el amor de tu vida? Eso me lo pregunta Todo el mundo Pero yo creo que El amor de mi vida Fue la más de mis hijos Porque me dio Unos hijos Extraordinarios Y lo de Tula fue No puede ser Un complemento Puede ser algo que Yo me enamoré Este El primer programa Que ella Me invita Bueno JB Ahí fue El click No no Click no pues No te pases ¿Cómo le llamarías tú? El gancho El gancho El gancho Ya el gancho Ya el gancho No no El click fue por otra persona Sí 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 Tienes razón Discúlpame Si yo con ganas ¿Te puedes renovar? Sí 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 No 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 Por favor Entonces en ese momento Fue el gancho Entonces en ese momento fue el gancho El gancho Fue el gancho Fue el gancho Que yo tuve una escena con ella Supuestamente yo entré a la casa Tenía que abrazarla Pero ver a una mujer Tú Lo tienes en la pared ahí Hasta que algún día Cuando salía ahí en el periódico Claro Chivolo Hasta que un día va a estar en mis brazos esta mujer Pero obviamente que no es la única Hay un montón de chicas bonitas Pero verla Ya era extraordinario Ya La llevé a comas Este Mis abuelos estaban Enamoradísima de ella Ya que Compró un castigo Para el cumpleaños de mi abuela Y La amaban Sí La amaban a ella Allá Mi familia siempre La recuerda con buena Como buena persona ¿Verdad chiquilla? Robada mirás Cada vez que iba a la discoteca La llevaban para comas Y la gente se quedaba impresionada Ya ve Porque tenía un cuerpazo Con cuerpazo Aparte como bailaba también Y yo pues tú sabes que ya estaba Mis ojos acá O sea Mis ojos hasta atrás Y tú que Uff Y tú que Uff Dios mírate Pero Pero esa pregunta que tú me dices El amor de mi vida fue La de mis hijos Y ella sí fue algo Que para mí me llenó Lo vacío que tenía En el corazón ¿Cuántos años? Cinco años ¡No! Cinco años ¿Cinco años? Tú fuiste fue el hombre que tiró la flecha Después y Pero yo Una cosa te voy a decir Yo soy el único que te digo cuté No sé por qué La señora Es que ¿Qué? Dice por ti pues No obviamente Y tú sabes que Tú sabes Juan Mira yo te voy a decir una cosa Yo cuando voy Este Al programa donde ella trabaja Ella tiene palabras He ido varias veces Pues en mi casa También ha ido como 20 mil veces Cuando tú me ves ahí Me dice ya para Para Y me dice Siempre me pregunta ¿Cómo está Juan? Ella vive pendiente De cómo está O sea Ella te tiene una estimación A ti A tu familia Y creo que Eso es lo más lindo ¿No? Porque otra cosa Que no te pregunto Siempre que voy Usted ¿Cómo está tu amigo? Yo le digo Está bien Gracias Está bien ¿Pero en qué está? Es que yo me he perdido Claro Claro Entonces Yo creo que Eso es lo más lindo ¿No? No Aparte que Hemos tenido Altos y bajas ¿No? La relación Para mantener una relación Que todo el mundo conoce Todos los periodistas Todos te siguen Lo mínimo que hagas Explota Sí Entonces es bien complicado Este Tener una relación Este Del ambiente ¿No? Pero Duramos 5 años Que En los 5 años Habido pues No Problemitas Que también ha sido Bonitas Porque Iba el Agustino Este Iba a su departamento Me quedaba ahí Este A veces también Ya estaba más cerca Monumental Estaba más lejos De Comas Estaba lejos Entonces me quedaba ahí Entonces Con ese señor Hacíamos las parrillas En su departamento Con ese post Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es otra Otra historia Pero No Gracias a Dios Este Bonitos recuerdos Yo sé que ya El señor Entonces También ha sido Como nosotros ¿No? De abajo De abajo Eso la gente No sabe Que Hemos tragado Pero cualquier cosa Para nosotros También sobresalir Y eso creo que a mí Me da Mucho gusto Porque Nadie sabe ahorita Cómo estoy yo Yo trabajo Tengo una escuela De fútbol Estoy haciendo mi casa Entonces eso Siempre que hago El periódico Siempre es Hablan mal ¿No? Siempre hago en el Facebook Cosas malas Entonces Yo también hago Cosas buenas Entonces nadie sabe Si yo reparto Canastas por allá Hago cosas buenas Nadie sabe Yo la hago Pero aparte Aparte Juan Yo a ti Te considero Como un hermano Tú lo sabes muy bien Claro Tu mamá Mi tía Tu papá Tu hermana Después vamos a contar La anécdota También Casi me metes Un matamos caso Que me equivoqué Entonces Tú tienes un gran corazón Claro Como lo tengo yo Entonces creo que Hay veces la gente Ay Juan Está haciendo esto Mientras no se Mientras uno No esté robando No está haciendo nada malo Porque uno tendría Que sentirse Avergonzado Yo he hecho mi delivery De Cuto 16 Hay mucho amor Para aquí Para allá Entonces Tú haces cosas Que cualquier persona Las puede hacer Por más que Hemos estado en la selección Hemos jugado en Europa Tiene que ver Nadie sabe lo de nadie Ustedes no saben Lo que nosotros Hemos tenido que hacer Para que nuestros sobrinos No pase Lo que nosotros Hemos pasado Y a veces Uno tenía que reventar Un pan Y ahí llega un momento Que Pero Nadie te quita Lo bailado Mis sobrinos Están bien Tengo a mi mamá bien Mis hermanos Gracias están bien Tú siempre has estado Con tu madre Con mi tía Sí, sí, sí Mi tía hace unos tamales Espectaculares Espectaculares Y ahora voy a contar Mi gente Esta anécdota ¿Otra más? La del año Estábamos en la En la habitación Yo estaba Concentrado Con vista Con vista a la avenida Siempre era en mi habitación Con vista a la avenida Tú sabes Siempre para también Bellavista La punta callada Y si uno se levantaba Porque tú escuchabas La barra En ese momento Había movimiento Porque iban también A recoger las entradas Entonces yo me levanto Juan 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 Mira esa zamba Sacalagua Juan Juan Está guapa Y Juan se levanta Y dice ¡Eso es mi hermana! Yo Mira Nos conocíamos Tanto tiempo Nos conocíamos Tanto tiempo Pero yo no sabía Que él Que él tenía una hermana Blanca Samba Pero Samba Sacalagua Guapita Con sus cabellos Así Tipo La Jennifer No La Beyoncé La Beyoncé La Beyoncé Pero un poquito más clavita Entonces Y había ido con una Lica No Pero antes Que yo Que tú me llames Tú le estás Mamá Está rica Le estaba diciendo ¿Qué? Cuenta todo Tú no has jurado ¿No? Sí ¿Y este gana? ¡Oye! Juan Pero es blanca Yo voy a decir Mi hermana Por parte Por parte Por parte Madre Por parte Madre Ay ya Juan Pero yo no sabía Pero hermano No No estaba Como decir Mi hermana A mí no le jugué Las entradas Ay Disculpa Juan Pero hoy en día La gente me hiciste bajar No Hermano Hermano Baja Porque mi hermana Quiere conocerte Porque ella también Me había visto arriba Porque estaba enamorando La Bey Entonces Yo de arriba Y este me llama Debajo De la recesión Baja Baja Porque mi hermana Quiere verte Pero Juan Baja 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 Yo había avergonzado Le digo Disculpa No sabía No No te preocupes Mi hermano Mi hermano Es así Qué vergüenza No Pero Pero ahora lo adora Claro Imagínate ¿Dónde vas a encontrar Un zambón? Pero ya Yo me palte Estaba paltear Sobre Estaba farfado Juan Esa es la de la ley Juan Que también Parecía Como se llama Este pata Que tenía Que tenía Que tenía Todo como Veinte mujeres Padani Padani Este es así Uno se acerca Parece Soloria Pero eso no está En el papel No lo está Eso ya No la puede No es que mi gente Le está dando Mucha A la gente Sí Mucho Le encanta Caramba Mi hermano Quiero que cuentes Yo soy testigo Pero yo quiero que tú Cuentes Que tú siempre Has tenido La buena voluntad De en algún momento Arreglar Esta situación Que ha sido Cuando Ha sido una etapa De futbolista Con Con Gualdir Sainz Con goleador Histórico ¿Tú qué piensas? Yo sé que tú te sientes mal Porque tú quisieras También Ya no estar así O sea Yo creo que es normal Porque ya es una etapa Ya estamos ya 45 años Queremos Vivir tranquilos Sin rencores No es bueno Ni para ti Ni para él Ni su familia Porque a la hora De la hora Son cosas que pasaron Y creo yo De mi punto de vista Como tú también Creo que piensas igual Quizás el goleador Histórico Es más especial Para esas cosas Aparte también Yo me imagino Cómo ahora ha sentido Eso Eso matamos caso También O sea También duele Tienes que entender También Entonces ¿Qué piensas tú De esta situación? Mira yo Soy de las personas Que después de un partido Yo me abrazo con todos Este He tenido Mil oportunidades con él Las mil oportunidades Han sido nulas Una en especial La voy a contar Que fue acá Y fue en tu cumpleaños Mi cumpleaños Yo llegué Con mi expareja Acá Entonces Tú me Yo llego Y el señor Estaba al frente Entonces tú me dices Juan No quiero nada Entonces yo quiero Que hagan las paces Por mi parte Si mañana más tarde Ustedes siguen con lo mismo Ya Yo no me voy a meter Pero esta vez Acércate Salud a la gente Demuéstrales Que tú Normal Yo soy así Le dije Ya Lucho Vamos Entonces yo me acerco Le doy la mano a todos Porque había una mancha Ahí estaba regocio Estaba lurita Toda la banda Saludé a todos Y al señor Walir También lo saludé Entonces yo dije Ya con esto Ya pues no Ya entonces Hay que hacer Una buena relación Entonces ya Nos divertimos bacán En tu cumpleaños Y pasamos un rato Muy bacán Y estaba Justo Fútbol 7 La siguiente semana Jugábamos contra No sé Cristal creo Entonces yo llego Con mi mochila Y llego con mi banda También Mis familiares Porque iban a verme Y estaba Waldir Al ladito Y justo Estaba entrando Para ir al camarín Y yo justo Le estiro el brazo Ve para saludarlo Y él me voltea El cuerpo Y entonces hago esta vena No me hago esto Y me agarro el pelo Porque yo no tenía pelo Porque tenía que ser Sobármela Y me planta Pues no Me deja estirar El brazo Entonces dije Uy no Entonces justo De aquí para adelante No te voy a escuchar Porque al final Hicimos ese día Un pacto No es un pacto Sino una conversación Que para mi fue Claro Que para mi fue Extraordinario Porque Si tu le dices al señor Dale la mano a Chiquito No me la va a dar Pero yo como caballero Como soy Me acerqué He tenido Ese roche Ya este Has tenido la humildad De hacer algo Que cualquiera Conociéndote a ti No lo hace No lo hace Y conociendo como es tu carácter Por eso que yo valoro Eso de ti Y lo de goleador Pasa por un tema Yo siempre se lo he dicho O sea Pasa por un tema Que a veces Cuando te hacen Cierras entrevistas A veces No te ponen A veces Todo lo que tu dices Y comienzan a ser Una vaina Un enfrentamiento Porque la gente Como mi gente hermosa De la fe de Chiquito Le encanta También el aguadito Siempre están buscando Esa vaina Y incan Y esas cosas A veces Hacen que no No se llegue A que Esa situación Se realice Claro Es que Y bueno Ahorita ya Estamos ya Master Pasó dos veces Que le hemos querido Jugar en contra de él Allá en Comas Porque lo llevaron Y el señor no llegó El equipo de Gualdir Y el equipo de Chiquito Entonces El estadio Ha estado Pero repleto Claro Vende Llegué Al partido Yo estaba Y dije Tacoma Valdir está acá El presidente del equipo Me decía Jota ya Tenemos que ganarle Hasta que salimos A los once a la foto Y no salió el señor O sea no llegó No llegó Porque se enteró Tráfico seguro No el tráfico Es un poquito complicado Llegar a Tacoma Y no llegó el señor Entonces llegó Andrés Mendoza Llegó este Este Galiquio Todo el equipazo Que tenía Y perdimos uno a cero Y el señor llegó después O sea A cobrar La candela Y Puma le dice Porque Puma estaba de técnico Con el profe Chale Dijo Señor Usted no ha venido Entonces no le tengo por qué dar No, no Pero yo soy el delantero ¿Ha jugado? No Entonces yo estaba acostado Porque el señor Es de zona libre El Bravo Le pagó a todos Pero menos a él Porque él tenía que haber jugado Que sea un minuto Y chapar su marmaja Pero no jugó el señor No sé si habrá sido por miedo Por tráfico O porque no estaba su camiseta No, no Pero yo Yo de corazón Yo Yo así en plano Con el goleador Y se para renegando Que se ha vuelto renegón Yo sé que en algún momento Dios quiera Que Que eso Este No suceda más ¿No? Porque creo yo que Provoca ciertas situaciones Que Yo te conozco Como es tu cara Entonces El saludo no quita nada O sea No vas a pedir Yo no te obligé No pido que sean Grandes amigos Pero al menos Uno tire Yo estoy entre el espalda De la pared Me llaman para contratarme Le cuento mi gente Otra vez Para que sepan ustedes Me llaman para contratarme Cuto necesitamos Vamos a hacer un ejemplo Juan Cayo Ya Cuto Dame tu lista Más o menos De exfutbolistas Que puedas llevar Ya mire hermano Te tengo Al fondo Mendoza A Jorge Soto Como decía así No A Ta 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 A Juan Ángel ¿Quién es Juan Ángel? El chiquito El guandir Ya Ya Me dice Los quiero a los dos Eso no Ahí tienes que escoger La gente no entiende Me dice Son chiquilladas Pero ya Ha habido Algunos Momentos Que por la candela Si han aceptado Pero cada uno Por su Enmoyendo Enmoyendo Que no se tomó la foto Claro No quiso nada más Pero cuando hay candela Ahí si Se acomodan Ahí se van acomodando Entonces Yo siempre le digo Ya no puede ser posible Trabajo tiene que ver Para Cuidar con las canolas Estamos durando Alcanza en la mesa Tiene Tiene que ver Para todo Pero Yo espero Yo quiero terminar Este tema Si no es tema Largo Que es pedo culebra No vamos a terminarlo Así que vamos a Quiero que De martes a domingo De martes a domingo Papá Ya Bendiciones Esto pasa solamente Esto pasa solamente En el programa La fe de cuto Mi hermano Porque si Usted no es una entrevista Estudiarlo con mi amigo Acá es algo normal Acá tampoco Que vamos a Ya mi hermano Vamos a Llegamos a A esta parte Que tú sabes Cuatro preguntas Recién van Es que No Es que esta vaina Ya no me sirve Porque contigo Tengo mucha Mi hermano Quiero que cuentes Ese momento Cuando estábamos Entrenando en el Monumental Y tú te estabas Así calando Mi hermano Me dice Estamos en el Campo Maya Nosotros terminamos De entrenar Y siempre Nos quedábamos así ¿No? Ahí Estuvimos haciendo Dominales En unos playas Nos iban a gimnasio Pero siempre Conversando Riendonos Ahí Pelongando Y Juan Hermanito ¿Qué pasa Juan? No Me voy Te voy a contar Juan le digo Pero tenemos La apuesta Que tenemos que pagar Ya si si Yo voy con ustedes Pero quiero ir cambiando Tenemos que pagar una apuesta Nosotros jugábamos Tenis fútbol Y yo La pichanguita Y siempre había Las apuestas Pero un ceviche En tal restaurante Ya Una fuente Para tantas personas Y ya Y ya estábamos ahí En el restaurante Y mi hermano Conocía como era El cargoso Pavolo Chino Pereda Pollo La foca Todo eso Cargoso Petenso Hoy ¿Dónde se va a ir? No Tengo una vaina Me llama Me llama Juan Me dice Hermano Me ha salido algo ¿Qué Juan? ¿Sí? Sí Me ha salido una vaina ¿Cómo era? 25 mil dólares ¿25 mil dólares? Sí Y a mano Vaya 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 Y de ahí Quiero que cuentes Hermano Esto Esto Ya me quiero olvidar No Esa es parte De tu historia Yo sé Yo pretendo a mi gente De la fe de cuto Que me borren del archivo Cuando Rossi me saca cargado De 95 Y tantas cosas Eso ya Eso va a quedar La historia De por vida Porque ese Eso Eso que pasó contigo Eso ha sido viral Esa vaina Es mundial Esa vaina Tú te tienes que sentir Porque a la hora De la hora No es nada malo Te sorprendieron Ayúdame Bájame de aquí Pero cuenta Cómo fue Y tú A quién querías llevar Y te dijeron Y te dijeron así Juan Si lo llevas al cuto Te van a dar 25 Te van a dar La mitad Y tú ahí dijiste Cuenta esa vaina Cuéntalo Cuéntalo Porque él después Me contó Mira Juan Tiene un corazón Que él No es que se guarde Él me dijo Hermano Las cosas fueron así Como son Como son Cuenta como Pero esto viene Gracias a Corporación Innova Sport Perú Dedicados a la Implementación De campos deportivos Y espacios decorativos Con gras sintético 100% Peruano Así que Gracias Raúl Gracias Raúl Fosca Te destronaron Entonces Me dijeron Bueno Juan Vamos a hacer un Un este Un réclame De un perfume Francés Francés Entonces le dije Ya ve como es Entonces Como es la tentación Hasta que me dijeron No Juan Hay 25 mil dólares Entonces Yo peco en no decir Sabes que Dame un adelanto Y firme un contrato Peco en eso Porque a mi me agarró Y son 25 Y la U No paraba en el tiempo Estamos Que aguja Entonces dije Pero quien fue el cómplice El cómplice fue Chibolín Andrés Andrés Chibolín ¿Por qué? Porque ese señor Paraba con mi mamá Para arriba y para abajo Le daba súper pinón Entonces No señor Madre Le dice a mi mamá Le dice Madre Su hijo Está en boca De todo el mundo Entonces Esta vaina Le va a subir El ego Entonces Bueno me agarró Mis 5 segundos Yo leo No le digo Ya pero madre Vamos a ver Me llevó Un carrazo Madre Qué elegancia Me llevó así Yo bien cambiado Y llevo Y había un montón De morenos Una fila de morenos Y uno había colgado ¿Por qué? Ah Y estos se estaban Claro Me estaban ya Seguramente Estaban que Mira esto Qué tal logística Esto Entonces yo dije Flaco Esta fila es para Sí O sea Todos vamos a hacer Esa foto Y las mejores fotos Quedan O sea Yo también tengo que hacer Cola No no Tú tienes que ir a conversar Primero con el dueño Con el manager Con el manager Con el bravo Y el bravo Me hablaba francés Me hablaba No sé qué Me dirían Que la pichí Que tú comes esto Y con el traductor Con el traductor Con todo Sí El traductor me decía No Que estás comiendo pichí Que la pichí El perfume Te vas a echar Tontería Entonces yo dije Yo hablar Fútbol Soccer Soccer Fútbol Flyer Estaba más perdido Entonces Para eso Tú me has traído Por eso yo no quería Aceptar esta entrevista Es que esa vaina Te juro Que la gente Tiene que saber Cómo te Entiendes o no Pero mira Ese también Que son unos bandidos Son unos bandidos Unos trozos Unos capos Entonces yo Ya dije Sabes que yo No te entiendo nada Yo voy a salir A ver Cómo son las fotos Salgo a ver la foto Y estaban todas las modelos Aficionadas Ahí se me ¿Qué? Se me calentó Más bien Entonces trato de De analizar Esa escena Y yo veo un pata colgado Y tenía un banner Entonces había El sapo Que me miraba de reojo Y tomaba la foto Pero sonaba Porque no salía Ni plan Claro Claro Ah ya Entonces Ya pego un banner Entonces el pata Me dice Juan Ya sabes que Tienes que ponerte hilo Sí Le dije Pero eso no está en él Eso no me habían dicho Le digo No 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 Tienes que ponerte hilo Gracias a él No 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 Previa a eso No Tenía que yo hablar Soy Juan Flores Pero tenía que estar Con el tapacanga Y hilo a Troya Soy Juan Flores Y vengo a hacer esta foto En el perfume La pichis La pichis No no Tienes que decirlo más Este Francés Tipo francés Yo soy peruano No más francés Entonces Soy Juan Flores Salió un Pichis Yo estaba serio Pero no Porque yo me salía Yo subaba Ya entonces Pasamos a la siguiente escena Que es la foto Entonces Pichis Pensamos la foto Me tomó así En la Ese fue En la escalera En la escalera Porque Juan Tú le ibas a meter Un tabazo Le ibas a meter Un calletadón Porque amigo Es que te comienes Te comienes a echar el aceite ¿No? Yo estaba así ¿No? No Tu pierna ponla arriba Porque si es una mujer Tú lo haces así No, normal ¿Qué? Sigue sobando Soba, soba Tengo que sobar Para abrir Claro Y cuando me agarra La nalga Es que te hace así Este soba Te soba Maliado Así Como estuviera pintando La pared Sí, sí El soba Y lo que fue Elige Como los caballos Le ibas a meter Taco Estaba volando ya Entonces le digo ¿Qué fue? ¿Que así va a ser la vaina? No, no Si no Tienes que brillar Todo tu De rirme Hijo todavía Tienes que brillar Pero avísame Para ir a tocarme Entonces ya Me tomaron Toda la foto Bacán Entonces La otra era Vengo que está colgado Digo flaco No voy a aguantar Le digo Soba acá Soba acá Y acá Duele Me va a apretar mucho No, no Vamos a intentarlo Y ahora que me suben Estaba que quería gritarme Porque me dolía Y entonces el pata Me dijo Ya Estírate Me estiraba Y agarraba El banner El banner Tú ahí estabas en un sudado Ya yo te veía Yo estaba pero Sudando petróleo Entonces cuando ya estoy bien inclinado Ahí queda Ya queda Foto Y sale de la puerta Salió un loco Con un fuego Y dijo Ayude Sáqueme de aquí Sáqueme de aquí Hermano Espectacular Porque yo lo único Que tenía que hacer Es que rompe el lazo Y me iba a caer Y me iba a matar Claro Ese era el riesgo De que yo Por ahí No podía Porque estaba apretado Estaba así Estaba sin defenso O sea ellos lo habían hecho Todo ya Todo maquinado Al momento que ya estoy colgado No había nadie Entonces gritaba solo Loco ¿Quién me iba a salvar? Es que sabes Con la tarse La azarté Como si fuera Cualquier incendio No yo pensé Que estaba Estaba una jato Que estos se habían metido Y querían robar Entonces yo colgado arriba Me iban a quemar Estaba sudando Pero a mí Hermano Ya me muero No hermano Te juro que esa fue Una locura Y bajaron Bajaron dos bomberos Supuestamente Y dieron dos enanos Y ahí ya me di cuenta Dije no Esta es una broma Te sembraron Me sembraron O sea que cuando me bajaron Quería pegarle Ya estaba con la yuca adentro Ya estaba Ya estaba Ay Dios mío Ay Dios mío Gente ahí nomás No voy a contar más Porque después Van a seguir vacilando Gente hermosa Lo que ustedes no saben Gracias a Leandro el Trump Si el Trump No hubiera sido posible Esta entrevista Y a la fe de Kuto Con esta persona Que la gente que va Ustedes que van a ver Este video Porque la gente que va a ir Hasta el piso Riendose Y pasándola bien Porque Juan está Abriéndose Su corazón Porque soy yo Porque si no Juan estaría ahí Estuviera convertido Como el increíble hall No si es verdad Tú tienes razón Tienes razón Yo he aceptado Porque Porque en fin Aparte que quería verte Después de tiempo Que no te veo Claro Pero son anécdotas Pero no que Nuestra Que tú no actúas Ninguno Le has dicho Cómo fue Cómo se armaron Entonces Para mí Es una alegría hermano Una alegría Porque la gente Necesita que Saber cosas Para Reírse Para que Conozcan Ese lado Del lado humano De Juan Flores Asensio Y que se den cuenta Que Esas cosas A veces Que te provocan Yo sé que hay gente Que te provoca Te provoca Porque saben Cómo es tu carácter Y tú A veces No eres Digamos Como yo Yo digo Yo hago así Pero tú Sacas Y eso Ya Tú has cambiado Un montón Y eso Es lo más lindo Sí Pero después de eso Te voy a contar Una más ¿Qué es lo más lindo? ¡Suscríbete al canal!